Miren, el Departamento de Justicia, qué difícil se le está poniendo la situación al expresidente Donald Trump, puesto que ahora el Departamento de Justicia le notificó, dicho por el propio Donald Trump, que lo van a investigar y probablemente le hagan una acusación por querer desconocer el triunfo de Joe Biden y presionar a distintos funcionarios en distintos estados, como fue el caso del propio estado de Georgia y el propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, para que desconocieran el triunfo de Joe Biden y el asalto al Capitolio que se produjo días después y como dice el propio gobernador del estado de la Florida, que también es aspirante por la candidatura republicana, Ron DeSantis, dice que Trump no hizo ningún esfuerzo para impedir que esa turba fuera a asaltar el Capitolio, un símbolo del poder norteamericano. De modo que eso ha puesto a Donald Trump en una situación difícil. Conversaba con un amigo querido y hermano en el día de ayer, que es muy simpatizante del proceso que vive la República Popular China, es un amigo de China. Y cuando hablábamos de los Estados Unidos, que todo el mundo reconoce que la República Popular China le está comiendo los caramelos a los Estados Unidos en el aspecto comercial, político, y yo diría que hasta militar si se lo proponen los chinos, pues me decía ese amigo, mire hermano la situación en que se encuentra Estados Unidos, Joe Biden que se cae porque ya no está en sus cabales, no tiene dominio de sí, y un loco como Donald Trump que todos los días le sale un expediente nuevo. Mire qué situación la de Estados Unidos expuesto a que los gobiernos son personas sumamente vulnerables, y ciertamente es así, puesto que debo decir, debo decir que el fenómeno Trump, el fenómeno Trump, desde que surgió en sus aspiraciones de presidente, ha sido imparable. De modo que vamos a darle seguimiento de cerca a este proceso, a ver cuál va a ser el final, porque hay que decir que Donald Trump ciertamente tiene mucha influencia en los sectores conservadores, especialmente en los blancos de Estados Unidos, que lo apoyan, lo apoyan y lo tienen como su líder.